Hola, Alicia, les mando un saludo muy afectuoso, soy Mauricio Castillo, pásensela muy bien. Sí, claro, una selfie casual, en serio. ¡Por favor, no me mates! Papel higiénico parlante, bueno, eso es nuevo. ¿Tiene alguna característica con usted? Pues los dos somos bisabuelos. Excelente, pero algo como, con lo que se identifique con él, aparte de ser bisabuelo. Aparte de ser bisabuelos, pues no, por nada, por él es vampiro, yo no. ¿Le gustaría ser un vampiro? No. ¿Qué fue lo que más le gustó de participar en este papel? Pues que es una película buena, simpática, atractiva, graciosa, que les va a gustar sobre todo a los niños. Papá, ¿dónde estás? Estamos afuera del hotel, haciendo una carne asada. Eso no parece el hotel, voy a regresar de inmediato, sujétate, Johnny. Voy a Lince, yo soy Violeta Isfeli, quiero invitarlos a que disfruten de la película Hotel Transilvania II a partir de 25 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.